Luis, ¿comenzaron las obras puntualmente allí? Sí, aquí estamos temblando junto al pavimento que están rompiendo en calle 25 de mayo entre Córdoba y Mendoza. ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! Hay que ponerle humor, también un poquito de sal a la vida, está muy bien. Y mirá que tiene que ser bastante, bastante profundo el accionar de ese taladro hidráulico, para mover toda la estantería. Mucha gente camina, mucha gente camina por acá, mucha gente conocida camina por acá por la zona, aprovechando que está cortada el paso vehicular en esta zona. La verdad que este es un móvil diferente, chicos. Sí, sí, totalmente. ¿A quién está tratando de agarrar, me imagino yo? Bueno, chicos, ¿cómo está? Y muy buena la introducción de ustedes, chicos, porque la verdad que no se puede circular vehicularmente por calle. El 25 de mayo entre Córdoba hasta Plaza Independencia. No se puede circular por calle Mendoza desde el 25 de mayo hasta Rivadavia o Virgen de la Merced. No se puede circular por calle La Prida desde Plaza Independencia hasta calle Córdoba. Así que le sugerimos al público, a la gente, a los automovilistas, a aquellos que tengan que venir en estos días por acá por el centro, que no vayan a ir, porque la verdad que se congestiona todo y se hace difícil, ¿no? de llegar hasta los puestos en el que uno necesita ahí. Así que, bueno, esta es la situación. Esta ya es la última... No, no es la última cuadra. Pasa más todavía a la Plaza Independencia, que es el proyecto que tiene el municipio capitalino para darle valor a esa zona, como ellos dicen, para que se reduzca la cantidad de vehículos que van a circular por acá, porque solamente un automóvil puede ingresar y darle más vida a los comercios que es lo que ellos van a poner en esta obra que están realizando acá. Todo va a concluir al final allí en Plaza Independencia, chicos, y, por supuesto, cuando esté terminada la plaza, va a ser un lugar hermoso para poder caminar y pasear. Claro, hay que tener paciencia, porque no sabemos cuánto tiempo va a demorar el proyecto completo en ser ejecutado, porque además, tengamos en cuenta que estamos en una época de lluvias, por ahí también esto retrasa los tiempos especulados, ¿no? La lluvia está retrasando mucho tiempo que creían que iban a estar, que iban a terminar las obras. Gracias, Luisito, te desocupamos porque se hace muy inteligente el trabajo.